...en nuestra defensa, Leo, que en el medio han venido muchos actores de otros sindicatos de la educación que no tomaron medidas. Y la otra vez hubo una entrevista que justamente me hizo pensar en todo esto que fue la entrevista del sindicato de La Aguja, que estaba haciendo una campaña por las políticas de género en base a una cosa muy creativa que era hacer los muñecos, muñecos de varones y muñecos, muñecas y muñecos y regalarlos... Muñeques. Y regalarlos... No, eso conmigo no va a salir de acá. Y regalarlos intercambiados. Y me pareció... Y tuvieron el espacio, una cosa muy creativa, muy constructiva, no dejaron a nadie sin... No perdieron jornales, no dejaron a nadie sin... Afuera de lo que están haciendo. Sin su servicio. Exactamente. Sí. En fin. Pero bueno, cuando quieran decir algo que nos avisen y capaz que pueden salir y no hacer un par. Si era por desayunos, digo. Si era por desayunos. Sí, si era solo por esto. Que han salido por eso otros gremios también a hablar en este tiempo. Y la educación es algo que preocupa y mucho y en este momento además donde están retornando. Pero es una pregunta que la hacemos siempre igual, ¿no? Y nos ha encontrado otra salida que no sea el paro. Además, su gremio madre, además, FENAPES, ¿no? Estuvo en estos meses. Me parece un punto importante de nuestra parte de cómo hacemos la cobertura periodística. Exacto. No es que le prestamos atención a los gremios docentes solo cuando hacen un paro. Exactamente. En este caso coincide con ADES Montevideo, el gremio de los profesores de secundaria de Montevideo. Los dos paros que hicieron, además, se los estamos cubriendo en vivo. Exactamente. Bien. Hablemos de otros temas. Ayer comenzábamos el programa y les hablábamos sobre una nueva muerte de una persona en situación de calle. En este caso era en las calles Paisandú y Gí. Una persona que había querido entrar a un refugio del Mides. Le habían dicho que estaba lleno. Quiso entrar de todas formas. Tuvo una pelea. Llamaron a la policía. La policía lo condujo a la seccional y le avisaron a la fiscal. La fiscal decide liberarlo. Obviamente, todo esto lleva a una investigación de saber si realmente todos estaban informados de cuál era exactamente el periplo que había hecho esta persona. Y si, además, no había otro cupo en alguno de los otros refugios. O qué alternativas se busca cuando están llenos y no le pueden dar respuesta del Estado. Y hay alerta naranja en la afuera. Y además hay alerta naranja. Pero, en general, cuando una persona va, toca la puerta del Estado y el Estado no tiene una cama, bueno, ¿qué solución se puede buscar? Horas más tarde, el panadero, dueño de ese comercio que está allí en esa esquina, quiere ingresar y encuentra el cuerpo de esta persona y avisa a la policía. Todavía no están dadas, confirmadas, que la muerte haya sido por hipotermia, porque también tiene ese golpe en la cabeza, que tampoco se sabe si fue. No, no, no. Se confirmó, se confirmó. No, no, pero el tema del golpe, en realidad, más allá de la hipotermia, digo, en realidad, bien, me están hablando del mismo tiempo. Se confirmó por hipotermia y no se confirmó, se había recibido entonces atención por parte de los médicos por ese golpe que tenía en la cabeza. Ayer, el presidente de la calle POU escribió un mensaje a través de su cuenta de Twitter que decía dolor y responsabilidad. Eso es lo que sentimos ante la muerte de una persona a la cual no se le dio atención. Lamentamos profundamente esta situación, nos comprometemos a no dar a un uruguayo por perdido y esto seguirá siendo nuestro esfuerzo y dedicación, decía el presidente. Por otro lado, la bancada de senadores del Frente Amplio solicita información al Mides sobre esta situación y hay una declaración pública sobre el colectivo Ni Todo Está Perdido. Dice que no quede impune la muerte de nuestro compañero Gustavo Castre Mercadal, otro compañero más. Las víctimas de frío son víctimas de indiferencia. El colectivo, la primera organización que Lutini representa a las personas en situación de calle, exige participar a la fiscalización de existencia de los grupos del programa Calle del Mides y comunicó a la población a través de prensa entonces este mensaje que dice además, llamen a las personas por su nombre, a Gustavo Castro en este caso, un hombre de 31 años. Y decíamos que esto generó muchísimo debate, idas y vueltas entre autoridades, el gobierno actual, el gobierno anterior y también autoridades y exautoridades del Mides. Y estamos a través de Zoom con Micaela Melgar, diputada del Frente Amplio, exdirectora del Mides. Micaela, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Micaela, leía una entrevista que le hicieron a la exministra, a Marina Arismendi, en búsqueda en enero. Y hablando sobre el tema de la transición, decía, uno de los grandes temas que le dijo a Bartol para resolver es la gente de situación de calle, entienden que debe haber soluciones alternativas a los refugios. Pero sobre ese tema dijo que le dejó claro a Bartol que lo primero que debe hacer el primero de marzo es avanzar con las licitaciones para que las organizaciones sociales se hagan cargo de los refugios, pese a las críticas que la modalidad de tercerización de servicios de ONG ha generado en los blancos, de lo contrario, cuando llegue el invierno, sonaste, le advirtió. ¿Cómo se siguió trabajando? ¿Cómo fue esa transición? Que en algunas ramas no hubo, en realidad, en algunas áreas no hubo tal transición. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, concretamente en calle no hubo transición. Yo no conozco al director de calle. De todas formas, dejamos planificado, que es lo que estaba explicando la ministra, las licitaciones públicas para que el 15 de mayo se pudieran abrir los cupos de la contingencia de invierno. La forma en que nosotros gestionábamos el invierno era planificar desde el verano las licitaciones públicas para el 15 de mayo abrir los tres centros de atención, tener listo el dispositivo que teníamos con el SINAE, en el caso de alertas meteorológicas, poder tenerlo disponible. Y aparte ampliábamos los cupos en el resto de los centros. Es un trabajo que aparte se hace planificadamente con el resto, o se hacía planificadamente con el resto de las instituciones que abordan la temática, con el INAO, con el Ministerio del Interior, etc. Es un trabajo que se tiene que hacer previo al invierno, se tiene que planificar para luego poder gestionar acorde a las necesidades. No se puede prever en julio, improvisadamente, abrir cupos de atención porque no se trabajó previamente para que... Micaela, ¿qué pasaba antes en un caso como este? Una persona iba a un refugio y le decían, bueno, en este refugio no hay lugar. ¿Cómo se actuaba? Nosotros teníamos otras formas de ingreso, ahora lo que pasa es que las personas tienen que dirigirse directamente a los centros. Nosotros teníamos el dispositivo puerta de entrada que permitía hacer una entrevista inicial donde es más fácil valorar los riesgos. En calle, nosotros lo que hacíamos era priorizar por el riesgo, por la situación individual de cada persona. O sea, lo que hacíamos era analizar a través de una entrevista en qué situación estaba la persona y derivarla según esa priorización. Ahora, nosotros lo que pasa es que... Pero había gente que quedaba en la calle de todas formas. Eso día a día tiene una dinámica diferente. Lo que pasa es que vos tenés una disposición de cupos hasta las 12 de la noche trabajábamos nosotros los ingresos. O sea, era muy difícil que si una persona necesitara, no ingresara por alguna de las vías, aunque fuera equipo móvil a las 12 de la noche. El error, entiendo yo, de esta administración es no haber previsto que se venía el invierno y que había que ampliar los cupos para tener mayor disponibilidad. Lo que señalan, digamos, desde el actual gobierno es que faltaba un montón de información y de hecho ya afirmaron que van a empezar a realizar un censo para saber cuáles son las situaciones de estas personas en calle, porque esa información no estaba. Bueno, información sobre la gestión puede que les haya faltado dado que no vinieron a hacer la transición. Nosotros dejamos todo en papel. Por supuesto que no es lo mismo que transmitirlo personalmente, menos una gestión como es calle. Pero en el caso de la evaluación de los dispositivos y la situación del problema, de la situación de calle, Uruguay tiene amplísimas evaluaciones reconocidas en la región como las mejores y a nivel mundial también son reconocidas. No es cierto que no hay información sobre la problemática. Ahora, si quieren actualizarla, como nosotros lo hicimos previamente, está muy bien, hay que hacerlo. Información para tomar decisiones en políticas públicas es prioritario. Hay que tomar decisiones de políticas públicas en base a la evidencia, no en base a lo que cada uno cree que pasa, que entiende el fenómeno. Por eso la crítica, Micaela, tiene que ver con el hecho puntual, pero vos venías hablando de esto desde hace varios días, porque también es muy difícil evitar que situaciones puntuales de hecho tuvimos una, por lo menos una, recuerdo el invierno pasado, y hubo inviernos que no, hubo inviernos que sí. No, hubo inviernos que hubo muchas, hubo cinco, cuando Mujica quiso tomar cartas en el asunto. Sí, es que yo creo, este es un problema de la sociedad, y aparte implica que todos y todas colaboremos para su resolución, o sea, trasciende gobiernos y trasciende países. El problema de la situación de calle es un problema global que lo que necesita es ampliar el acceso al derecho a la vivienda para que la población, para que menos personas queden en situación de calle. Eso es así. Lo que entiendo yo es que hay que tener la capacidad de gestión previa, o sea, hay que por lo menos planificar e intentar cubrir la mayor parte de la población, cubrir los diferentes perfiles, tener aceitados los mecanismos de ingreso, y por sobre todas las cosas, tener trabajadores que tengan la seguridad de que están trabajando con las garantías que lo requieren. Los trabajadores de los centros de atención, de los refugios, tuvieron que organizarse para cobrar las partidas. O sea, que con eso funcionan los dispositivos. Otra de las... ¿Qué es eso? Habla de falta de capacidad de gestión. Los funcionarios del Mides han dicho, bueno, esto no es nuestra culpa, esto funciona así, porque ahora recae toda la culpa en lo que hicimos nosotros, y en realidad, además de que no había lugar, ahora el Mides está investigando si se llevó a cabo ese protocolo para ver si investigaron si había lugar en otro refugio. Pero cuando hay violencia, o cuando una persona se llega alcoholizada, que no tiene por qué ser este caso, estoy hablando en general, no se los debe dejar ingresar. Por otro lado, se están acostumbrando también a trabajar las nuevas autoridades, y por la mayoría de los funcionarios en general del Mides son del gobierno anterior, que en realidad fueron 15 años, porque fue la creación del Mides. Bueno, varias cosas. En primer lugar, nunca la responsabilidad puede caer en un trabajador. La responsabilidad de cualquier suceso siempre es del Estado. Es cierto que las autoridades son nuevas, tendrían que haber venido a hacer la transición. En el programa calle también cambiaron la dirección nacional, la dirección de la división, y la dirección del programa calle. Todas esas autoridades son nuevas y no tienen experiencia, y no tienen experiencia en la gestión de dispositivos de calle. Por otro lado, lo que quiero decir es que... Perdón, me queda una duda, porque la responsabilidad política, sin duda, es del Estado y del jerarca que dirige, en este caso el Mides, que es el ministro, y de ahí para abajo se reparte la responsabilidad política. Pero ¿por qué se descarta que no puede haber una responsabilidad funcional de la persona que estaba a cargo de dirigir ese refugio, y que, yo no sé, capaz que sí, capaz que no, podía tener alguna alternativa, podía encargarse de que se aplicara un protocolo, que estábamos viendo si se aplicó o no, no estamos seguros. Entonces, ¿por qué descarta de plano que pueda haber una responsabilidad funcional de alguien que estaba a cargo de una situación y que tuvo que laudar sobre ella? Porque, en primer lugar, creo que si no hay un plan invierno, es muy difícil dar respuesta a las personas que requieren ingresar. O sea, si no ampliaron los cupos del invierno, es muy difícil, porque la demanda en invierno crece, acá y en todos lados del mundo. Por otro lado, los trabajadores de los centros de atención, que son licitaciones, son centros cogestionados por organizaciones de la sociedad civil o cooperativas de trabajo, ganan una licitación los que tienen reglamentos, términos de referencia, etc., y tienen que ocuparse de cumplir esos requerimientos. Ahora, quien tiene que resolver sobre si a una persona se le resuelve la situación, sí o no, es la autoridad del ministerio. No son los trabajadores de ese centro. Si ese centro está lleno, el que tiene que resolver si va a ir a abordar la situación o no, es el Mides. Ajá, está bien, pero... Nosotros nos pasaba cotidianamente, pero lo teníamos que resolver las autoridades. Obviamente, pero si hay un protocolo, el funcionario debería seguir el protocolo, por lo menos para que las autoridades tomen conocimiento, si no, ni se teran. Pero yo no entiendo por qué se cree que no se siguió ese protocolo. No, no se sabe, no se sabe. Sí, lo están investigando. Sí, pero se está tratando, sí, en realidad, sí, yo escuché las declaraciones de la directora y me parece que no se tiene que poner el foco en cómo, si se cumplió o no un protocolo que él parece, es claramente, yo entiendo que claramente sí se cumplió porque el centro estaba lleno. Ajá, pero no. Bueno, pero en realidad lo que ella nos explicaba ayer, la directora de Vulnerabilidad del Mides... Y ahora cada dispositivo a su propia puerta de entrada, entonces tienen que comunicarse para ver si había mal. Para ver si hay cupos en otro lugar. Sí. Yo creo que eso sí. No, eso, efectivamente, que eso parece indicar el protocolo, pero por otro lado la información todavía no está clara respecto a si efectivamente había otros cupos, porque aparentemente no había otros cupos y ahí estamos ante otro problema, ¿no? Aunque se hubiera cumplido el protocolo, no había dónde alojarlo, ¿no? A mí me parece que lo grave es no tener una estrategia en el invierno de atención, o sea, no tener dispositivos de contingencia. Micaela, no tener un centro... Eso, una emergencia, si está lleno, ¿qué hacemos con una persona? Sin embargo, desde el Mides han hecho mucho énfasis en la ampliación de cupos. En tu caso habías dicho, bueno, pero estos no son los cupos que se necesitan. Explica a lo que te referías. Bueno, en realidad, por declaraciones de prensa, porque no hay nada oficialmente publicado del Ministerio al respecto, lo que entiendo yo es que se ampliaron cupos para la atención del COVID en diferentes lugares transitorios sin equipo técnico de acompañamiento. Son camas que se ponen en lugares, por ejemplo, en estadios, ¿no? Eso está muy bien porque requería en ese momento el COVID que hubiera esos dispositivos. Ahora, eso no tiene nada que ver con generar centros de atención para personas en situación de calle en el invierno, que requieren de un equipo técnico que está evaluado, que tienen que ser, aparte, dispositivos licitados con características publicitadas, y eso no se hizo. Entonces yo no entiendo esa ampliación de cupos que se plantea. Capaz que hay algunas camas en algunos lugares. Eso no es ampliar el programa calle ni tener centros de acogida para el invierno. Bien, Micaela Melgar, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, en el día de ayer, Leo, fuiste uno de los que retuiteaste un mensaje de una persona que lo conocía, que sabía de la cantidad de veces que había acudido a un refugio, y parte de la frase, porque nombrándolo también, Gustavo Castro, Gustavito, como le decía él, hay una parte en donde dice varias características de lo que fue su vida. Dice, te hubieran desvinculado de nuevo el sistema de refugios en pleno frío varias veces, porque cómo carajo ibas a saber cómo comportarte si en tu vida las instituciones te soltaron las manos tantas veces desde el inicio. Hablando un poco sobre cuándo te dicen que no. En este caso era porque estaba lleno, pero en otras situaciones es mucho más complejo lo que la persona trae atrás a veces, y la conducta... Y lo que se pretende de esa persona. Es un caso súper complejo, una persona con patologías, una persona con adicciones, pero no por eso no tiene que tener respuestas, era una persona con una enfermedad, una depresión. Y bueno, habrá que ver que se termine de determinar la causa de la muerte, ¿no? Porque si bien ayer de parte de algunas fuentes parecía insistirse en lo que la policía decía temprano, que era hipotermia, también son partes interesadas en que esa es la causa de la muerte. Yo esperaría un poco más. Pero si hay un informe forense. A mí... Sí, hay varias fuentes que dicen cosas distintas, por eso que el forense todavía no terminó de determinarlo. Desde fuentes de presidencia me dicen que todavía no está confirmado. Hicieron otro estudio, hay que ver... El presidente de la República está haciendo esto al lado, ayer tuiteó sobre el tema y habló de la responsabilidad. Si hay un informe forense, si lo dio un forense, lo dio un forense. Bueno, pero puede ser un informe policial y después que haya una segunda mirada. ¿El forense? Sí, pero se mandó otro estudio. Había dudas. Bueno, hubo un del forense. Hubo un primer informe donde se habló de hipotermia y después hubo dudas que generaron que se vuelva a revisar la causa de la muerte. Hubo un del forense. De presidencia... Capaz que hubo una primera... Se mandó a investigar, por ejemplo, si tenía el consumo de sustancias y eso podría haber tenido algo que ver. Son muchos... Más allá de todo, acá hay una persona que murió a la calle pidiendo un techo. No importa de qué murió, pero pedía un techo y una cama y no tuvo respuesta. Y además, ayer, con todo lo que fue esto en todas las redes sociales, mucha gente escribió que conocía situaciones. Una persona, por ejemplo, dijo, mi mujer con los hijos se le voló el techo de la casa, fue a pedir, tampoco consiguió. Fuimos muchos los que respondimos a ver si habían resuelto esa situación o seguía con niños en la calle. No respondió, pero de eso subió muchos. Y después una persona también que hasta subió videos y situaciones de una pareja que llevaba la seccional 14 y tenían un perro y dejaron atado la parada al perro. Entonces era el maltrato animal, el abandono, la desesperación de esas personas después de lo que pasó con otro perro de un cuidad coche que lo asesinaron en su propia cara.